Muy contentos de ver que las mujeres abercadas acá están muy contentas por la atención médica, por la comodidad de la casa materna. Acá tienen todos los equipamientos, hasta máquinas de coser para aprender a hacer las ropitas para su bebé, su nenén. Pues es un buen logro porque somos mejor atendidas las mujeres y hay mejores condiciones para la atención. Hemos estado aprendiendo a tejer, a coser y a hacer manualidades. Aquí realmente las condiciones anteriores no eran las más adecuadas y hoy gracias al apoyo, a la solidaridad del pueblo de Taiwán, del embajador, su gestión era tan importante que hemos venido recibiendo alrededor del mejoramiento de las casas maternas.